Y sé perfecto Rosmarita Apia, su escritora En un programa en vivo A mis queridos lectores Los niños Hoy, Día del Niño Quiero festejar con ustedes Ustedes saben que son mis consentidos Y lo mucho que los quiere esta escritora Para ustedes, con todo mi cariño Este programa especial Mis personajes niños son encantadores Raulito de Travesías Mágicas Sayuri de Niña Bella Mongutito y Jairo de Los Ángeles del Olvido Mario del Arcoíris sobre el Pantano Niños maravillosos Que convocan emociones de amor y ternura Les hablaré de dos de los personajes Raulito de Travesías Mágicas De lo que te pierde Dice que dio tanta tristeza en su hijo Que ese día no atendió a nadie en la oficina Y leyó Travesías Mágicas Volvió a ser niño Esa novela recuperó su niño interior Y cuando llegó a la casa después de la cena Se sentó con su hijo Y le contó la historia de su abuelito Que había fallecido antes de que él naciera Este programa especial también tiene dos canciones La producción de la Academia Bilicue Rosmarie Tapia Por Ricardo Vargas Que crea una canción maravillosa de Travesías Mágicas Y el reggae que ustedes han oído de Niña Bella De Game Over Que lo firmó hace años Con ustedes este programa lleno de cariño De amor para mis queridos niños lectores Para celebrar hoy el Día del Niño Un fuerte abrazo de su escritora Rosmarita Uno de mis personajes inolvidables es Raulito Ese niño de cinco años Con esa alegría Que hace que la convivencia con él Sea una fiesta Ese niño amoroso Que le dice a la tía Que la ama mucho Y cuando la tía le dice Tú sabes que yo te amo Él le dice No, tú no me lo dices Hay que decirle a las personas Que uno las tiene Y le da esa gran lección A la tía Meme Él sentía una adoración por esa tía Que no había abandonado Su alma infantil Que tenía la capacidad De recuperar su niño interior Para sentarse en el suelo A jugar con su adorado Sobrino Raulito Esa tía que cuando lo ve solito Hacen viajes Al pasado Y al futuro Raulito siempre decía Que le hubiera gustado mucho Conocer a sus abuelos Porque él veía en el álbum Y él decía Este es Chavo Este es Rosa Porque era De esos niños Que no dice Mi abuelo Mi abuelo Mi papá Mi tía Meme Era esos niños Pero no era Como una falta de respeto Era ese acercamiento Por ese gran amor Que él sentía Ese niño Que en su mirada Recreaba un mundo Lleno de fantasía Su tía le dice Puedes crear un amigo imaginario Para que no estés solito Y él se pone a dibujarlo Y le dice ¿Qué le pongo? La tía le dice Ponle los atributos Que tú quieras Pero no olvides Algo bien importante Ponlele un corazón Pleno de amor Y él crea Con unas palabras mágicas Que se inventan Y le da vida Al amigo imaginario A Gabrielito Y con Gabriel Gabriel y su tía Tienen aventuras Inolvidables Y ese niño Pequeño Que se maneja Con muchos adultos En ocasiones Parece un viejo Habla como si fuera Un adulto Pero en el fondo De su corazón Esta es el niño Adorable Que hace Que la existencia Recobre todos los colores Los colores De la alegría Esa Yuri La niña bella Una niña Que venía De una vida De ricos Escuela privada Vestidos bonitos Y cae en el barrio Como ella Se adapta A las circunstancias Sin una sola Como ella Sufre Y oculta Su dolor Para no Incrementar El dolor De su padre Como esa niña Bella Hace amistad Con Chela Una niña Que el único Anhelo Que ella tenía Era Comportarse Como una lady Decía la niña Comportarse Como una dama Y Joaquín Queda Enamorado De la niña Bella Y le hace Un reggae Le hace Un reggae Donde le dice Esta es mi niña Bella Aunque no me mires Sigue siendo Bella Ese es el coro De ese reggae Que le hace Joaquín El día De su cumpleaños Esa niña Bella Siempre Miraba Las cosas Más hermosas De la vida La gente Tiene estigmatizados Los barrios Piensan Que todos Son delincuentes No Es una minoría Lo que pasa Que se destacan Por sus fechorías Pero la mayoría De la gente Son gente buena Pobre Pero honrada Buena Mi niña Bella Bella Tú eres Tu princesa Donde estaba Tan bella Porque eres Bella Mi niña Bella ¿Quién diría Que te iba a encontrar Bella No temas Que yo estoy junto a ti Aunque yo sea delgue Yo te puedo amar Aunque me cuesta Aceptar En la vida Da vuelta En uno de esos giros Me dejó a la mamá ¿Quién diría La muerte La muerte Me sentía un tanto triste y solitario Aunque ando en casa, nada faltaría Voy a hacer por ti, me falta algo Es de algo a los demás desconocía Para algunos una tía, un amigo, una amiga Una prima, una hermana u otra persona cercana Se convierte en confidente, ser que brinda puro afecto De las travesuras, cómplice perfecto ¿Quién te da la recomendación? Traer un ángel a tu lado, como la posible opción de curar Aquella soledad, sin hacerle daño a nadie ahí estará Bastó una palabra mágica y el amigo imaginario apareció Para llenar el espacio vacío Compañero de juegos de diversión Que nació de la imaginación Para hacer el bien y realizar Travesías mágicas viajando por el mundo Travesías mágicas traen bonitos recuerdos Pues cada instante de la vida lleva una historia precedida Y si hay amor vale la pena recordar Travesías mágicas travesías mágicas El cuento que me encantó escuchar Travesías mágicas historias que en verdad me encantan escuchar Travesías mágicas Travesías mágicas me llenan de emoción Visitar un familiar querido en otra dimensión Travesías mágicas cuanta felicidad De la mano de un amigo mi ángel de la guarda Bastó una palabra mágica Y el amigo imaginario apareció, para llenar el espacio vacío Compañero de juegos de diversión, quien nació de la imaginación Para ser el que ni realizar, travesías mágicas Bastó una palabra mágica, y el amigo imaginario apareció Para llenar el espacio vacío, compañero de juegos de diversión Quien nació de la imaginación, para ser el que ni realizar Travesías mágicas Me sentía un tanto triste y solitario Aunque en casa nada faltaría Voy a ser porque me faltaba algo Ese algo los demás desconocía Para algunos una tía, un amigo o una amiga Una prima, una hermana u otra persona cercana Se convierte en confidente Ser que brinda puro afecto De las travesuras complicadas Gracias por ver el video ¡Gracias!